Presidente Mauricio Macri, rumbo a China, acompañado por empresarios, tratamiento en vivo de este tema con Laura Maiocchi. Laura, buen día, bienvenida. Buen día, Pablo. Más de 100 empresarios viajarán en comitiva presidencial también allí, a China, claro, en un viaje de negocios. Tiene que ver con la búsqueda de inversiones, intercambio económico-financiero, como se hace desde hace tanto tiempo. Y específicamente estamos con Mariano Castañaro, precisamente el gerente general de una de las empresas más conocidas en la República Argentina. Buen día, ¿cómo le va? ¿Preparándose para este viaje? Sí, buen día. Estamos preparándonos desde hace un tiempo y con muy buena expectativa. El mercado chino es un mercado muy interesante. Argentina es uno de los 7, 8 países que pueden exportar alimentos al mundo. Es un país preparado para exportar alimentos. Nosotros producimos alimentos congelados en nuestra fábrica de Garín, en el partido de Escobar, tenemos 250 trabajadores y exportamos ya a varios países, países limítrofes, bueno, Colombia, hemos exportado a Europa. En una época hemos exportado a China y ahora con muchas ansias de volver, esencialmente porque hay una idea del presidente y por eso acompañamos la comitiva presidencial, que es que Argentina exporte valor agregado, es decir, nosotros tenemos un dicho que dice exportar harina es bueno, exportar carne es bueno, pero exportar empanadas es mucho mejor, porque teniendo en cuenta la política que muchas veces repite Mauricio Macri, nuestro presidente, que dice que Argentina sea supermercado del mundo y no granero del mundo, tiene que ver con dar empleo argentino, con generar trabajo nacional y eso es lo que vamos a buscar, vamos a la Cial de Shanghái, la Cial es la feria de alimentos más grande del mundo, donde se encuentran muchos importadores de productos congelados, que hoy ya importan pescado congelado, frutas congeladas, helados, pizzas congeladas, y bueno, nuestra planta produce empanadas congeladas, pan de queso, que acá en Argentina lo conocemos como chipá, congelado, exportamos pizzas, tartas, y bueno, el noble tiene el sellito argentino en su logo, nuestro logo es la escarapela, somos una empresa totalmente nacional, una empresa mediana, y lo que queremos es hacer resaltar la presencia de Argentina en el mundo. Ahora, Mariano, no es el primer viaje, hace mucho que vienen viajando, usted tiene ya contactos hace tiempo, ¿cuál es el objetivo de este puntual? Sí, no es el primer viaje, ya viajamos varias veces, y el objetivo puntual es este de encontrarnos con supermercadistas chinos, que son empresas gigantes, nosotros vamos a estar en Beijing y en Shanghái, son ciudades, para que te des una idea, Shanghái y alrededor, es decir, la provincia de Shanghái, viven 40 millones de habitantes, o más, según el último censo, son poblaciones muy importantes, y el objetivo es que Argentina sea el proveedor de alimentos de muchos países, y el objetivo es incrementar nuestra capacidad laboral para poder abastecerlos. Gracias, entonces Mariano Castañaro, uno de los 100 empresarios que viajarán en horas nada más, a partir del sábado en horas de la noche, hacia la República de China.